Continuando con el reto 17, Bicentenario en la institución educativa en Aguata, con la campaña libertadora, sigue su trayecto. Entonces nosotros averiguamos el nombre de la mística neogranadina de origen tunjano, cuyo nombre es Francisca Josefa del Castillo de Guevara, monja, clarisa y escritora mística neogranadina. Su obra poética, de líquidos del divino amor en el corazón de la criatura y en las agonías del huerto. Tenemos entonces el aspecto 45, dos de las estrojas. Una dice, tan eficaz persuade que cual esfuerzo encendido derrite como cera los montes y los riscos. Tan fuerte y tan sonoro es su aliento divino que resucita a muertos y despierta a los dormidos.